y Ramón Rivera Caliz, Nisma Vázquez y Reinaldo Ortiz, Vivian Torres y Gustavo Rivera, Mayra Alomar y Antonín Alomar, Norma Gómez y Raymond Montañez, Leslie Santiago y Luis Sallas, Denise Rodríguez y Luis López Noral, Wanda Vega y William González, Domian Rivera y Noel Rivera, Luz Cruz y Cristian Torres y obviamente su directora Ingrid Sallas y Juan Carlos Pérez Zulé. Disfruten de las diferencias coreografías de nuestra tradición conceina y puertorriqueña con la música de la danza puertorriqueña y el grupo del Centro Cultural Carmen Solá de Pérez. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.